qué tal amigos buenos días hoy día jueves me ha venido un rato a supervisar la obra y un rato a ver cómo mis alumnos está que sacan adelante esta pequeña obra ahí está bruno el es ingeniero civil como ustedes ya lo saben ya y acá están las plantillas no está muy bien controlado más ningún problema ellos ahorita están haciendo el trazo de la tira línea acaben la tira línea a un metro abajo para la vereda no ese trazo es muy importante señores porque el maestro de obra y los operarios se encargan de winch ar esa parte un metro para abajo y así pueden hacer ellos su su excavación para la vereda no sabes que la vereda lleva 10 centímetros de concreto y 10 o 15 dependiendo cómo cómo está estipulado en el expediente puede ser 10 centímetros de afirmado nada más con su res pendiente uña no así que ya conversé con él con el maestro de obra me dice que todo está bien no tiene ningún problema con topografía ya ya conversé con el ingeniero a cargo de la obra con el empresario y todo marcha bien eso me deja tranquilo para posteriores para posteriores trabajos que mis alumnos demuestren todo lo que les he enseñado para mí realmente es satisfactorio y eso es un plus muy grande para mí para los futuros trabajos los empresarios se conocen entre ellos y se pasan la voz no cosa que en el próximo en el próximo obra no van a dudar no van a dudar en llamarme para que mis alumnos vayan a su obra no ahora ustedes pensarán que ellos hacen gratis los trabajos pues no yo he valorizado su esfuerzo pero también no puedo exagerar porque ellos están ahorita practicando lo que les he enseñado pero de todas maneras están recibiendo su dinero y yo como empresario ya de topógrafo a emprendedor no yo valorizo por mi equipo no acá está mi equipo mi equipo gana diario así que estoy tranquilo contento y feliz y ahora estoy más contento y más feliz todavía porque he conocido algunos empresarios que ayer me han visitado en la noche hemos tenido una reunión junto con mi esposa porque vamos a estudiar vamos a inscribirnos a una universidad donde nos van a enseñar lo que es algo muy importante para salir adelante y que aquí en el Perú no enseña esa universidad nos va a enseñar educación financiera así que estoy contento y feliz ustedes saben que es lo que significa tener educación financiera pues más adelante cuando asista a esa universidad ya les estaré contando así que se vienen buenas vibras buenas cosas positivas para adelante no olviden de suscribirse y darme su rico like eso es todo por hoy queda ya